Gracias por ver el video. En esto se simbolizan muchas cosas, ante todo la regeneración. Sabía que me ibas a hablar de la regeneración. En 2030 es mucho más importante. ¿Sabés qué? Estoy muy emocionado verte después de 11 años y poder decirte que solo por haber pensado la regeneración como propósito de la empresa, se ha logrado ya un millón de hectáreas regeneradas del segundo bosque más grande de las Américas después del Amazonas. ¿Eso es similar a qué? Eso son 100 Paríses. Pero ¿sabés qué? 100 veces la ciudad de París. 100 veces París. Eso es lo que se ha logrado desde un modelo de negocio donde el propósito ha sido la regeneración del ecosistema, la regeneración de 10.000 familias vulnerables que a través de la economía han vuelto a sus comunidades y tienen sentido de pertenencia a la comunidad. Y te digo una más. Sí. Expresidiarios dirigiendo los autos eléctricos, distribuyendo los productos. Pero todo esto lo hacías y lo sigues haciendo con Guayaquí, con la empresa, que realmente lo que hace el propósito es regenerar, pero la actividad económica es vender productos como el mate, etc. Totalmente. Se internalizan justamente los costos de la regeneración en el proceso económico de elaboración de estos productos, que son la yerba mate, que todos conocemos seguramente a esta altura porque la usamos para compartir y unirnos, pero también las bebidas energéticas que están basadas en las hojas de la yerba mate. Es que yo me acuerdo que me contabas cómo utilizabais la yerba mate, por supuesto, como argentino, lo utilizabas para hacerte tu mate, pero además hacías esas bebidas y seguís haciendo bebidas energéticas que realmente son a partir de reforestar el Amazonas. Sí, y no es que lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros proveedores, que son comunidades indígenas y comunidades de cooperativas del Movimiento Sin Tierra de Brasil en los tres países, Paraguay, Argentina y Brasil. Y se le paga entre 40 y 60% más del valor de mercado a nuestros proveedores. A los productores reales, a los que están. A los productores. Y entonces, ¿qué pasa? Cuanto más se vende, más selva se regenera. Realmente no son productores, son regeneradores. Absolutamente. Y de hecho siempre decimos que estos logros que ya se habían logrado en el 2019 de seis Paríses, 60.000 hectáreas, y de mil familias que ya regresaron, esos logros los hemos hecho juntos. Los hemos hecho los proveedores, los hemos hecho los consumidores, los hemos hecho los inversores, que tenemos la oportunidad de ser parte de esta historia. Los hemos hecho los empleados. Y además lo han hecho ciudadanos comunes, que de golpe, en vez de ser nosotros los que hacemos publicidad y que asignamos el presupuesto gigante de 40% en publicidad para vender, 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 nosotros lo que hacemos es compartir la historia. Yo me acuerdo de eso. Que no, en el 2019 las empresas hacían mucha publicidad y ahora no. Ahora realmente hacen su actividad regenerativa y a partir de ahí los consumidores y toda la gente que les rodea les apoyan la actividad. Claro, es que vos podés ser partícipe de soluciones de gran escala de los problemas que tenemos desde el mercado, con tu fuerza de compra, con tu fuerza de comunicación. Y te cuento otra. ¿Sabes qué? Viste que Rolling Stones, la revista, siempre habla de nosotros. Ha estado hablando de vosotros un montón. Desde 2019 que apareciste, a partir de ahí has estado saliendo continuamente. Porque se hizo la plataforma de música y de deportistas que tienen la misma causa. Apoyando, apoyando. Sí, tienen la causa. Somos cómplices. ¿Por qué? Porque las emociones están de por medio. Entonces nos emocionamos con eso y nos emocionamos así, por lo tanto, con la causa y el propósito de la regeneración. Me encanta hablar de regeneración hoy porque recuerdo en 2019 todavía mucha gente hablaba de conservación. Ahora hablamos de regeneración. Pero fíjate que en todo, ¿no? En las escuelas, en todos los lugares se habla de regeneración hoy en día. Claro, Diego. Lo que ocurre es que en realidad está en nuestra esencia, regénesis. Y es como volver a nuestra esencia. De que somos parte de una unidad. Y que eso lo podemos reconstituir. Unidad con nosotros mismos, de nosotros mismos. Por eso los ex convictos se han convertido en grandes comunicadores de la regeneración, de ellos mismos. Pero es muy emocionante cuando ellos cuentan su historia y al mismo tiempo cuentan la historia de las comunidades que se regeneren ahí en Sudamérica y el ecosistema. Porque la regeneración en realidad nos permite crear una solución para toda la humanidad. No me acordaba del significado de regénesis. Me encanta, me encanta. Porque recuerdo que en 2019 la gente no entendía bien lo que era regeneración. Hoy todo el mundo lo da por asumido. No entendemos hacer una actividad económica en el mercado si no es regenerativa. Bueno, eso es muy impresionante. Como la industria automotriz, solamente por una orden de compra de 258 vehículos eléctricos, ahí atrás en el 2019, de golpe ahora la industria automotriz ya está incorporando la regeneración como una variable de su modelo de negocio. Entonces, la verdad es que es bastante impactante cómo se ha extendido a todos lados. Y cuando, en realidad, en el mundo de las empresas estamos todos. Después de la familia, el mundo de las empresas es la forma de organización más numerosa. Y somos consumidores, somos personas que trabajamos en organizaciones. Claro. Y las decisiones más numerosas diarias, aunque no son las más relevantes, son de naturaleza comercial. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha incorporado la regeneración dentro de la nueva genética económica y que, claro, como punto de mutación buscas a las empresas y cada una de las relaciones comerciales. Y eso pasó en estos últimos 11 años. Y gracias a la regeneración, en realidad, son muchos los objetivos de desarrollo sostenible que se logran al mismo tiempo. ¿Te acuerdas cuando en el 2019 hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible? Todo el mundo estaba de acuerdo en que había que alcanzarlo, no sabían cómo. Y contextos como regeneración, en lugar de solamente conservar, nos ayudaron. Fue increíble. Impresionante. Pero bueno, la verdad es que la regeneración, además, ha inspirado a una cantidad increíble de empresas, ya en esa época. Ya había, yo recuerdo, se hacían los encuentros de empresas regeneradoras de vida, de que, claro, compartiendo, contagiándose. Pero Diego, ¿sabes? Yo me la pasaría años hablando con vos. Hombre, eres argentino. No, no es por eso. Conmigo y con cualquiera. Pero, oíme, te veo en otra. Nos vemos luego. Dale. A ver. Chao, pibe. Chao, disfruta el mate. Chao. ¿Sabes qué? Tengo unas amigas holandesas que no sabes qué increíble lo que han hecho. Explícales. Hola, ¿sabes? Hello. It's been a long time, hasn't it? Ellen. Hola, ¿cómo estás? How's it going? Tatiana. ¿Cómo estás? Hey. Wow, you guys have done an amazing job in these last 11 years with collaboration, networking, creating systems, the collaboration between the city of Amsterdam. You've been really pioneering this. And Tatiana, how many impact hubs can we see all over the world? So, why don't we share a little bit about how did you do this? Well, Pedro, we would really like to share. Tatiana needs a mic also. We would really like to share how we collaborated. Because I think collaboration really was key to our success. We should not brag about it. But I think it was really important. And I remember that back then in 2019, I was lead of the social entrepreneurship program at the city of Amsterdam, the Department of Economic Affairs. And the program was called Amsterdam Impact. And we were working to strengthen the ecosystem for impact entrepreneurship. And we certainly didn't do that alone. We were collaborating with a lot of different partners. And like financiers, social enterprises, corporations, also B Corps, universities, consumers, also colleagues at the city of Amsterdam. And one of our very important partners was Tatiana. And Tatiana founded Impact Hub Amsterdam already long before I even knew of the concept of social entrepreneurship. And the idea of solving societal challenges in an entrepreneurial way with the purpose of creating value for society as a whole. So, back then, I think it was even in 2015, at my department, we really started from scratch. And I was kind of a rookie in the field of social entrepreneurship and impact. So, I was very lucky to meet you, Tatiana. So, we could do this journey together. Or, should I say, adventure. I think it was an adventure. And, yeah, I think we really had to figure out how to collaborate in the best way to strengthen this ecosystem, being from totally different organizations. You remember that, Tatiana? Yeah. I think, you know, it's great to see you again, Ellen. It makes collaboration look so easy right now when we look back. But way back then, it was really, you know, quite something to start to work together and also to get the citizens of the city engaged, particularly for the global goals, for the SDGs. And back in 2019, do you remember, we had that series of virtual reality films where we got on film, the citizens of Amsterdam, in different neighborhoods and what they were doing for the SDGs. And then we helped to reflect back to the city what it was doing. So, that was really cool. We had this program called the Outdarring, the challenge, where we really helped to create socially inclusive firms. So, that, you know, that was really important. That really started, you know, integrating business and purpose, you know, along with many of the other movements in the world. So, I was really proud of that. And also, we had our fourth annual Unpack Impact. I mean, we've been doing that for years now, where we get investors and entrepreneurs together so that they can unpack their story of how they're working together towards the goals and social impact. Because we need both sides to work. Yes, definitely. And I remember that they were also very honest during Unpack Impact to share openly the lessons they learned and how it was not always so easy to collaborate as a financier and a social entrepreneur. And, by the way, do you remember, in 2019, we launched our own publication, where we were also very open in sharing the things we learned in collaborating together as a city and an impact hub. And I think one of our biggest lessons was that it was about our different roles. You remember that as a civil servant, you need to be really courageous. And as a social entrepreneur, you really need a lot of patience also in dealing with a civil servant. So, yeah, that was really something that we had to figure out. And I recall also that at the core of our collaboration really was trust. And that trust also had to grow during the journey. Because we knew up front that we would have to face some obstacles. And we had to find out together how to solve them. So, the trust also grew, which was really great. So, I remember that brochure. And actually, Pedro made me take out my old scrapbook from 2019 for this event. And so, I've got it right here. Do you remember we made this? Yes, definitely. So, this was really describing about how we nurtured a city ecosystem for impact. And we came up with this really simple model, a spiral. But it reminds me about how important it was to create the right conditions at the beginning, you know, like trust and these ways of working. If you overlook them, you can't really do any good work. And then to build the entrepreneurial skills, to facilitate access to capital, because you can't really make change happen without, you know, money. But really to strengthen the connections. And this was really important, you know, for me for the last 10 years, actually, to keep building and knowing how things build in the spiral as things grow and you strengthen those connections. And it's true. Our mindsets were so different. Being an entrepreneur who's stubborn and wants to make change happen yesterday. And trying to learn how a municipality works. I mean, that was really, I mean, you know, you've known me for a while. I mean, that was just, you know, really patience on my side, too. But I really think one of the key things was not just really learning what co-creation is, but co-investment. So one of the things is that it wasn't just knocking on your door and getting money. It was about co-investing, putting stuff on the table, and really making sure we're putting something out together. And I really appreciate that work. Thanks. And I remember also that after we published this, we designed another program for another four years. And we continued some of the concepts that we already have put in the publication, like the Integrated Capital Network, where we engaged different types of financiers from traditional banks to family firms, venture capitalists, and also foundations. And we brought them together to collaborate and to scale impact entrepreneurship in our city. And back then, we were really looking at social enterprises, you know, as pioneers and front runners and the way to go. And we started as a city also to have more focus on mainstream companies who genuinely wanted to put purpose at the core of their business and also wanted to be transparent about what they were doing, which is extremely important, if you ask me, like B Corps, for instance. So we wanted to make them more of an integral part of our ecosystem. And, of course, 2019 also was the year when we had the chance to strengthen our international ties at Nessie. And we launched our impact cities network with a lot of cities around the world to connect city and regional ecosystems worldwide, which was very enriching, if you ask me, because it gave us the chance to spread the word and share our experience. But it also gave us a chance to learn ourselves from different parts of the world. So that was very, very enriching. Don't you remember, Tatjana? Yeah, I remember I had to carry a whole bunch of these things to the Nessie forum, my suitcase. But, you know, 2019 was also the time when there was this real buzzword going around about ecosystems. And I remember us having that conversation about the overuse of the word ecosystems and how people use it interchangeably for network. But a network is not automatically an ecosystem. You need to really have shared purpose. You know, it's kind of like a living system grows to the sun. It has a shared intent and direction. You need to create symbiotic relationships. And that doesn't come automatically in a network where people jump in and out because it's useful. And so really building those human relations between people, building the feedback loops in different ways, really learning in a way that is non-linear and organic was kind of new for a lot of people. Also for me. But I learned, don't you think? And I remember also that we became more ambitious, especially also in contributing to the SDGs. We started this, or we created this impact entrepreneurship program for girls, something that we wanted to do already, like in the beginning. And finally in 2019, where we were able to pull it off, which also shows, by the way, that sometimes as a civil servant, you need to be really patient if you want to make pace. And another example that comes to mind, and it's my last one, is the SDG dashboard that we created to show the solutions in our city and how they contributed to the SDGs. So, yeah. Yeah. I have a couple examples, too. We were working on this Plastic-Free Cities Accelerator with the harbor of Amsterdam. And because plastics is a problem all over the world, and it contributes really to a bunch of SDGs, right? Not just one, that we were able to share our experience and help that to scale to really tackle that plastics issue. So, you know, we're really, it's nice to be 11 years later in a plastic-free economy, isn't it? We also helped to work on the Dutch food chain by getting entrepreneurs to work with scientists and academics to really make our food systems better. So, now we can trust our food a lot better. So, those were really some key examples. Yeah. Yeah. Yeah, I think, looking back, I think it was obvious that we had to support all players in the ecosystem to find their specific niche and also their specific contribution to that ecosystem. I think that's what we managed to do. So, I think it hasn't been easy being an entrepreneur in a municipality or being an entrepreneur trying to engage your city. But now we're, you know, we were sitting in the Nessie Forum back in 2019, and what was really cool was that you got to meet people from the city of Malaga. You know, you met the mayor and you met some other folks working on social innovation because it was quite advanced in that capacity. We also met Impact Hub Madrid and the city of Madrid. They were working on stuff, you know, and there were more and more sort of cities and impact hubs collaborating in that way. So, you know, it's beyond language, you know, barrier. It's really building these human relations, and you need to in places like that. Trust, the complementarity, the cooperation between the city and the Impact Hub network. How much did this grow throughout the world? Well, right now... 2030. Well, I mean, I think back in... No, back in 2019, we were really looking to, like, you know, you dream that more and more places means more and more impact, but it's really not about the quantity. It was about the quality. So what happened was we didn't grow so fast, but we grew deeper and in deeper relationships. So with this whole theme of collaboration, you know, it's not just having a bunch of bodies in a room or sitting together on email. It's really about going through stuff, and the issues in the world forced us to really build that resilience together. So, you know, we're only about 150 Impact Hub, so we only grew about 50 more, but we went a lot deeper, I think, with our partners. Hey, thank you so much. Tatiana, they just told me that you're going to be meeting some friends, right? And what about having a mate? Definitely. Let's go for a talk. Cheers. Thanks. Bye, Ellen. Bye. Thank you. Hey, guys. How are you doing? How are you? Great to see you. Hey, how are you? Hey, good old friends. Look at you guys. You look so good. You look great, too. You look the same as you did in 2019. This is the 2030 effect, right? We're all glowing. Isn't that funny how that works? Yeah. Yes, it's been a terrific journey, and actually I'm on my way to meet the Secretary General of the United Nations. We're organizing a world party to celebrate this amazing achievement of accomplishing all the SDGs in 2030. Well, that's really great. I was just talking to Ellen Udelmans of the City of Amsterdam. Way back in 2019, we got to share at the Nessie Forum about how collaboration was really, really key, and how collaboration, like co-laboring, going through the work together, is really important. And you guys have really been an inspiration for me and a testament over the last 11 or so years since we met at the Forum. Can you tell me a little bit more what's been going on? And, you know, he's inviting me to the party and my trainers, which just shows, and even he's wearing trainers, that just shows the world has really moved on. Yes, we've gone through a long journey. Actually, I will reactivate the time machine to take you back to 1990, not 2019. So, I work at the UN Development Program, and in 1990, after the fall of the Soviet Union, all the economists in the world were only focused on GDP growth, economic growth, profits. And we launched the first Human Development Report in 1990 because we wanted to show an alternative definition of development based on the ideas of Amartya Sen, if you've heard about the idea of development as freedom. So, our goal was to redefine development as more than just income growth, and to focus on human capabilities, for example, the ability of people to live a long and healthy life, to have access to knowledge, and to be and do whatever they really want to do. The problem is, in 2015, the Sustainable Development Goals were agreed, and then we realized we had a gap, because human development was focused on individual capabilities, individual well-being. But the SDGs went beyond that to look at the whole planet and the whole of society. So we had a gap. And what we decided to do is redefine human development to account for social and ecological functioning. So the first step we took in 2019 was to have a report, a human development report, on inequality. Why inequality? Because, unlike poverty or income or education, inequality does not make any sense at an individual level. So, Rajiv may have a certain level of education, Tatiana may have a certain level of income, I have a certain level of age. My age is 20. You haven't aged it all since 2019. Yes. But inequality only makes sense when we interact and collaborate. So our first report looked at inequality as one of the major SDGs, SDG 10. In 2020, we went beyond that and looked at ecological functioning, how the well-being of the planet is related to what we do. And I'll tell you more in a little bit. Well, I'm curious because, I mean, that was really a big shift in going from certain indicators to being more holistic and making that connection between the social and environmental. So around that year 2020, were there any very specific challenges? Yes. There were two challenges. One was in the data. The data did not collaborate. And the other one was with the organizations which did not collaborate. So the data, the human development index only looked at individual achievements. So we added in 2020 two other indices. One was the social harmony index and the other one was the ecological balance index. And then we had the bright idea in 2022 to combine them and create a mega index called the sustainable development index. And it was so popular that 180 countries dropped GDP completely and adopted our index. Wow. Thank you. That was really a pivotal moment for many of us. Now, the problem was that was not enough because we had the right concepts, we had the right indices, but we were still working in silos in separate compartments. UNICEF was working with children. The World Health Organization was working on malaria and other preventable diseases. UNESCO was building schools, but for example, even in cities where schools were built, children did not come to school. And we realized that's because a lot of children are under the poverty line and they come to school mainly to get nutrition. So we had to involve the World Food Programme to come to school and provide the meals. So we realized all of these United Nations organizations, as well as academics, social entrepreneurs, private businesses, are doing a lot of good work separately. And we got very scared because it was 2022 and we were making very little progress. And then we realized in order to meet the ambitious goals of the 2030 agenda, we have to break down the boundaries and work together. So we started collaborating together at the earliest stages of the project, the planning, not just at the reporting stage. Before we went into any country, we consulted all of these organizations and made sure there's no duplication, no redundancies, and then we went into the field. And that really changed a lot of our work. Now turning to Rajiv, you have been involved in many of these battles, haven't you? Could you share a little bit with us about how these issues will overcome? Rajiv? Rajiv? Thank you. Yeah, I was 15 when we agreed on the Millennium Development Goals. And at that time, it was agreed by a small group of people living in New York. And many of us in civil society were saying these are misdirected Millennium Goals, minimalist development goals. And with climate change, we're pushing the boundaries to say this needs to be an integrated agenda. And then, together, we all came and joined forces in 2015, bringing the girl guides and the scouts and business leaders and people from around the world to paint a picture of the world we want to live in in 2030, the world that we are now living in. And we had an inclusive process. What was so powerful was that even though in 2019, many of us were struggling with the world that we were facing, the reality of the world that we were facing, with political populism, with democratic failures in many countries, with climate refugees, with levels of poverty continuing to deepen in some parts of the world, the rise of fascism in many places. We were worried, personally worried, I myself was not sure whether to have a child or bring a new baby into this world. Many of us were worried that the climate would just not support many of our families and it was a very dark time. However, what was so beautiful about humanity and the spirit of survival, human survival, that we were able to harness, recognizing that although the planet was in trouble, the truth is that the planet would recover, but humanity would die. And a million years from now, many of the ecosystems would have regenerated, many of the seeds would have repopulated and the planet would be here, but we would have been gone. And when we realized this struggle for human survival was interconnected with a struggle to protect the planet, it created a real deepening and awakening in human consciousness and the recognition that we had to shift the model from compete and consume towards one of collaborate to conserve. And this created a real mind shift in our economic system. And we began to see companies come out from large companies like Apple and others saying, you know, on this agenda, on the sustainability agenda, we will share everything that we have to share. We will innovate on many other things, but here we have to, as a species, come up with collective solutions fast and far and at scale. And civil society came together with business and government and academics and we started to build these multi-stakeholder partnerships where everybody felt that their contribution was just as equally important as the other person's contribution. I remember that was such an exciting time. And I mean, our big learning after that mindset shift was learning how to work in collectives. You know, it's not always easy to work in groups of people, but we really learned and we exercised that as a muscle and we were able to achieve great things, I think, in the last 10 or 11 years. But obviously, with this mindset shift, you couldn't tackle everything all at once. And I know, you know, you want to tackle everything all at once, right? But did you take any very particular steps? Like when you look back, can you name what some of those steps were to help you realize what you realized? Yeah. As a human family, we agreed on many principles that sat behind the SDGs. The principles were that everyone had a role to play. That it would take all of us to deliver this agenda. So, people recognized that this wasn't some UN agenda or some government agenda or some business agenda. But actually, it's something that requires back behavior change at an unprecedented scale. We also developed a principle of cooperation. So countries started working together. And the third principle that we focused on was leadership. We started to recognize that leadership would be required at all levels, as well as followership, an irrefutable pressure for change from the bottom, consumer mobilization. But that these two things had to work in balance. Without followers and consumers mobilizing and organizing, it would be very hard for leaders to have any power to create change. And so we recognize also that there was some magic in 30 people coming together. And so for every single goal, we assembled a collective of 30 of some of the world's leading scientists, academics, activists, philanthropists, economists to work together across education, across healthcare, across poverty reduction, and every two years they would serve as ambassadors, deepening the work and helping to coordinate leadership across each of the goals. And by the end of 2030, we had thousands of these leaders across the world in many regions who had been deeply involved in pushing for sectoral change and being accountable to the global population. Hey guys! Hey Jacob! And the world transformed. Yeah, good. We're talking about the same. Excellent timing. I know the conversation is still going on, but we've been so busy the last ten years. Do you want to join us? No, I cannot join you because I have a present I'm bringing to a friend. But let's catch up later. Okay? Sounds good. Okay, bye guys. Who do you want to join us? Yes, of course. Hey Carlos! Hello! Hey Carlos! How are you? How are I doing? How are you doing? I'm bringing this gift that is very special to a friend. But, are you, how are you doing? How are you doing? How are you doing? How long are you doing? I'm just going to my bank. How much. How am I doing? How are you doing? I'm going to talk about the bigger cent, I'm going to talk about the director of the bank, just kind of by building the new portfolio for the next six years. ¿Porfolio? ¿Un porfolio económico? No solamente económico, me imagino. Algo más que económico. También vamos a analizar cuáles serán las expectativas de retorno social, medioambiental y de gobernanza. Fíjate, un cliente hablando con el director del banco, con otras personas del porfolio, no solamente económico, sino de social, medioambiental y de gobernanza. ¿Cómo han cambiado las cosas? Increíble. Todo mano a mano, codiseñando con el experto y el cliente lo que va a ser la expectativa de inversión, pensando en sectores, pensando en las personas que hay detrás de cada proyecto. Porque ahora, afortunadamente, podemos saber a dónde va nuestro dinero. Eso que era un sueño. Ahora podemos tener una trazabilidad. Ahora es normal. No sería normal no saber dónde inviertes tu dinero. Sería una cosa muy rara. Además, hay indicadores homogéneos, estandarizados. Ya nos acordamos, ¿no? Cuando empezábamos, ¿no? Había... Estaban los ODS. Estaban, sí, sí. Que ya los hemos logrado, además. Ya están superadísimos. Es que ahora hemos conseguido, desde esos ODS, hemos conseguido que haya un sistema homogéneo, armonizado, compacto, que realmente pueda dar cuenta del rendimiento social, medioambiental de cada una de nuestras inversiones. Y eso está incorporado en el conjunto de los agentes. En el ADN de cada uno de los agentes. En el ADN de los agentes, ¿no? Lo cual garantiza, efectivamente, que vamos a poder diseñar esa cartera y vamos a poder tener fiabilidad sobre los retornos. Bueno, además, todo esto lo vamos a ir revisando. Esto no es una vez, sino que cada seis meses nos vamos a reunir, vamos a ajustar la carretera, ¿no? Porque algunas veces lo que has planificado, bueno, pues surge cambios, ¿no? Y medir y a partir de la medición actuar el impacto medioambiental, el impacto social de tu dinero, ¿dónde va? Imagínate, cuando tú estabas, te acuerdas, en 2019, en el Comité Económico Social Europeo y hablabas, decías dictámenes, opinión sobre el tema de finanzas, que hubiéramos hablado de codiseñar la inversión entre todas las personas. Sería una cosa, una utopía en aquel tiempo. Bueno, es que cuando te dirigías a la banca, realmente pensaba que estabas loco, ¿no? O sea, no tenías interlocución. Bueno, a la banca más tradicional que había en el entonces. Estaban los pioneros. Había pioneros. Estaban los pioneros. Había una gente extraña, ¿no? Que hablaban de banking on values. Nosotros éramos clientes extraños, ¿te acuerdas? Que trabajábamos. Sí, sí, éramos clientes extraños. Apostábamos por esa banca social, esa banca cooperativa, esa banca que realmente tenía otra forma de entender las finanzas. Creía que las personas tenían que estar en el centro de las finanzas. Y desde ahí había que diseñar toda la ruta del dinero. Pero lo primero era la persona, ¿no? Para mí eso es lo más bonito de los pioneros. Que los pioneros siempre se les mira como alguien raro, extraño, que está innovando pero que está fuera de lo que es el sistema. Y hoy es la norma. Hoy es lo normal. Nadie se imaginaría ir a un banco donde no sabes qué hacen con tu dinero, pero donde las personas no importan o el mediamiento no importa. Hoy es lo más normal. Claro. Y además había una situación confusa. Porque en 2019 llegabas al aeropuerto de Bruselas, ¿no? Veías los anuncios y todo el mundo era responsable, todo el mundo era sostenible. Toda la banca decía que lo hacía bien. Todo lo hacía bien. La particularidad. O sea, había una asunción general, un buenismo desde la banca, ¿no? Diciendo que efectivamente abrazaban la sostenibilidad, el medio ambiente, el desarrollo de las personas. Pero eso contrastaba... Con la realidad. Con la realidad, ¿no? Por eso es el rol de los pioneros. Porque yo creo que al haber esa banca pionera, esa inversión sostenible pionera, pudimos muchas personas que queríamos que nuestro dinero siguiera nuestros valores, empezar a trabajar con esa banca, mucha más persona nos siguió y la otra banca tuvo que transformarse. Los que se transformaron hoy lo hacen también de maravilla y los que no, por suerte, han desaparecido. Efectivamente. Yo creo que esos pioneros son los que marcaron la ruta y luego, afortunadamente, las nuevas tecnologías, la blockchain, pues pudo acreditarnos la trazabilidad del dinero. Porque el greenwashing, el social washing, seguía latente, ¿no? Sí. En toda esa gran banca que aparentemente era sostenible, pero en la práctica pues seguía, ¿no? Llevando el dinero hacia sus intereses. Entonces, pero claro, la realidad es tozuda. Las tecnologías se pusieron al servicio de las personas. También, hay que decirlo, hubo dolor, hubo impactos negativos, ¿no? Varias crisis tuvimos que superar. Tuvimos que superar crisis. Y eso también hizo que muchas personas que tenían conciencia pasasen de la conciencia a la acción. Y empezasen a demandar, ¿no?, a esos actores, ¿no?, que aflorasen más oferta. Y finalmente hubo un efecto de actor, ¿no?, que acabó envolviendo al conjunto del sistema. Y no me has contado, y estando tú en aquella época en la Unión Europea, no me has contado, porque hemos hablado de los pioneros, esa banca pionera, hemos hablado de los consumidores, pero también, por suerte, cuando nos juntamos y trabajamos juntos, ¿te acuerdas de Nessie?, la banca, otras muchas empresas, organizaciones, movimientos de nueva economía, consumidores, conseguimos que las administraciones también regularan o desregularan en función de lo que hacía falta para que esto fuera posible. Ahí, realmente, Nessie hizo una contribución impresionante. Posiblemente, la Unión Europea fue una avanzadilla, ¿no?, la brújula de los ODS permitió a la Comisión Europea, al Parlamento, a las instituciones, marcar, ¿no?, una impronta regulatoria. Pero, realmente, lo que generó el efecto motriz fue toda la conjunción de fuerzas universales. Toda la gente empujando. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Y ahí Nessie tuvo mucho que ver. Bueno, todas las personas que participaron, porque, además, yo me acuerdo que en 2017 iniciamos el proceso de conseguir ese primer opinión, dictamen, de nuevos modelos económicos sostenibles en los que se hablaba a la vez, por primera vez, en la Unión Europea, de economía social, de economía al bien común, de banca ética, de economía colaborativa y de economía circular. Fue increíble. Pero, Carlos, yo es que tengo que entregar este regalo, que es una cosa que me ha recordado un amigo. Seguimos hablando en otro momento. ¿Te parece? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y empezamos a reconocer que las empresas podían ser queridas y empezar a elegir a las empresas a partir del afecto que sentimos por ellas, que antes era una locura pensar que el afecto iba a estar metido en el mercado, entre medio de los negocios, los consumidores. Pero logramos instalar esa conversación con los ciudadanos. Pero, ¿cómo conseguiste hacerlo? Yo sigo preguntándome siempre hoy, que en cada ciudad del mundo, los ciudadanos, nuestras ciudadanas dicen, la empresa más querida porque tiene mejor impacto ambiental y social. Hoy es una cosa normal. Pero, ¿cómo conseguiste en Mendoza convencer a todos los agentes en este proyecto de la empresa más querida? Fuimos compartiendo. Y entre todos lo hicimos, ese ecosistema maravilloso de organizaciones que se sumaron y creían que una nueva economía era posible y creer en los empresarios y cada uno el aporte que podía hacer de diferentes lugares. Simplemente entraban y votaban, elegían qué empresa que querían y decían por qué y se empezaron a generar conversaciones súper interesantes en el mercado. Pero lo lindo es lo que empezó a pasar después de eso. Empezaron las diferentes ciudades a sumarse con diferentes organizaciones locales que llevaban esto adelante con ecosistema. Y empezó Madrid, se sumó Barcelona, Nueva York, Londres. Bueno, vos tuviste mucho que ver lo que pasó acá en Málaga cuando se empezaron. En Málaga también se sumó, claro. También Londres. Fue increíble cómo se empezó a sumar y hoy somos mil ciudades que están eligiendo sus empresas más queridas y estamos eligiendo las empresas más queridas del mundo también. Con este proceso ha sido maravilloso. Además, más querida de esta forma, ¿no? No como se quería las empresas de 2019, que era la empresa o que te daba más retorno económico o que te engañaba un poquito mejor con su marketing. No, no, es la empresa más querida de verdad porque la gente que trabaja ahí es feliz, porque los clientes son felices, los proveedores son felices. Eso a mí me parece que fue, hoy que estamos celebrando, al haber alcanzado los ODS, me parece que fue una de las claves del cambio. Y se siente, además, el ciudadano que empieza a cuidar aquellas empresas que son buenas para la ciudad. Claro. Doña Carmen, que va con su carrito chiquitito a comprar a la esquina, al almacén, empieza a entender el sentido de querer. Bueno, ha sido maravilloso. También cómo se juntaron las universidades, los medios de comunicación para lograr instalar estas conversaciones, educar al resto de la población, que aprendamos estos conceptos. Pero bueno, fue increíble lo que pasó a partir de ese mes de 2019. La administración pública, yo me acuerdo que en Mendoza también enseguida quiso ser parte y apoyaros, porque estaban las empresas pioneras, estáis vosotros empujando, pero fue un ecosistema. Sí, dentro del gobierno también hubieron pioneros, que agarraron y se animaron a sacar sus ledes, a acompañar con ordenanzas, a promover. Bueno, realmente es entre todos. Este cambio empezó con los diferentes sectores, no importa de qué sector seas. Al final y al cabo somos todos ciudadanos y todos nos beneficiábamos en aquel momento cuando hablábamos con que si mejoran las empresas vamos a poder mejorar todos de diferentes lugares. Fue increíble. Claro, es que además esa visión de... A mí, ya sabes, el tema de ecosistemas me apasiona y yo recuerdo Amsterdam por una parte, con su ecosistema colaborativo y emprendedor, vosotros con la empresa más querida y de repente en el mundo muchas más ciudades sumándose y de abajo hacia arriba desde lo local, fue como realmente yo creo que hemos llegado a donde estamos hoy. Y ahí empezaron las organizaciones de confianza. Me acuerdo los amigos de Almanatura, de Arroyomolino León, de Huelva, que ellos empezaron también a hablar de esto y hacerlo. Catherine, que estaba en Escocia, también empezó a promoverlo. Amigos de Montevideo, se sumaron organizaciones. La verdad, hoy somos todos. Es una historia pasada, pero fue lindo cómo se construyó. Y la verdad que hoy no nos sorprende estar hablando de cariño en el mercado. En aquella época se hablaba de cariño en el mercado, de amor en el mercado. Nos miraban raro todavía, pero es increíble cómo el poder del afecto. Increíble, impresionante. La verdad que ha sido muy emocionante todo el camino que se recorrió y el encuentro se generó en ese nec, que a partir de ahí cada organización empezó a tomarlo para darlo a su propia ciudad y a través de esta plataforma empezar a votar y parecía imposible hacerlo. Claro, yo siempre pienso en lo mismo, cómo de una buena práctica local se puede replicar por todo el mundo y extender, pero los primeros pasos fueron difíciles, porque pasar de un primer proyecto los pioneros no fueron tan fáciles. Bueno, lo difícil es cuando empezamos a hablar de cariño y creíamos que la gente entre a votar a la empresa que más quiere y empezaron las conversaciones, ¿cómo la empresa que más quiero? Decían, ¿cómo una empresa se la puede querer? A las personas que hay en la empresa, a la forma de trabajar, a la forma de comportarse. Y ahí empezó todo, pero bueno, hoy por suerte lo estamos celebrando y este año estamos eligiendo a las 10 empresas más queridas del mundo. Del mundo. Todos los ciudadanos del mundo eligiendo a las principales empresas que la hacen bien a todo el mundo y empezamos a entender a las empresas no como parte del problema, sino ya como parte de la solución y por eso la estamos queriendo también. ¿Y cómo se sienten además esas empresas cuando la ciudadanía les dice eres mi empresa más querida? Eso es increíble, cuéntame cómo es esa sensación, ¿qué te cuentan ellas? ¿Qué te dicen las empresas más queridas? Esas empresas no necesitaron hacer nunca más marketing. Imaginate ser elegida vos la empresa más querida de tu ciudad. Claro. No hay marketing que pueda pagar eso. Entonces, bueno, por supuesto que es la misma gente la que empieza a cuidar a la empresa, a posicionarla, a quererla y dar un mensaje, una ampliación de conciencia en el mercado. Conciencia. Chicos, qué bueno que estén conociéndose, charlando. Mucho argentino por acá. Pero qué loco eso. Bueno, yo soy desocupado con tomate. Sí, no sé. Bueno, ya después te doy otro. Pero, ¿saben qué? Tiene una charla increíble con otros amigos. Bueno, vos hablamos, vos hablamos. Dale. Muchas gracias. Ya me enteré que te había pasado una muy buena operación porque ya estás bien. Te falta un mes y medio. Eso es lo que me dicen. Gustavo, Amaya, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo razonábamos por ahí en el 2019? Que pensamos todo lineal, todo por fragmento. Y eso se reflejaba en las prácticas empresariales, en las prácticas de los consumidores. Era el pensamiento lineal, pero que justo en el 2019 ustedes me habían ya compartido que empezaban las transformaciones hacia la circularidad. Justo antes me había encontrado con Diego que le compartí lo de la regeneración. Regeneración y circularidad. Es más o menos la misma dirección. Contame, Gustavo, ¿cómo era en el 2018, 2019, la experiencia que tenían ustedes de transformación hacia la circularidad desde la empresa Suez, en agua? Pues es curioso, pero es verdad. Parece que está muy lejos ya el 2019. Y solo han pasado 10 años. Pero en aquella época, todas las empresas de agua la estrategia se basaba en la economía lineal. Se depuraba el agua comprando energía. Increíblemente. Nos gastábamos millones de euros en comprar energía para depurar agua. Pero no solo eso, es que los residuos que generábamos en los procesos de tratamiento pagábamos dinero por echarlos a un vertedero. Las arenas, las grasas, los fangos. Y para más Inri, el agua, el agua ya una vez depurada, cuando ya estaba limpia, la vertíamos al río, al mar. Era lo normal. Pensábamos que era lo lógico. Y ahora, con esta perspectiva, lo vemos completamente absurdo y un modelo totalmente insostenible. Y con Tavi, ¿cómo lo están haciendo ahora? Porque fue todo un proceso, ¿no? De acá, de organización, de repensar los presupuestos, repensar los modelos de negocio. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Totalmente. Nosotros, cuando empezamos con esto en Suez, en el año 2017-2018, muchos nos tomaban por locos. Pensaban que esto de basar tu modelo de tratamiento de agua en la economía circular era una locura. No tenía sentido. Cuando montamos las primeras biofactorías, que hoy en día ya es generalizado, ya todo el mundo no se concibe que existan depuradoras. Ahora son todo biofactorías, como tú bien sabes. Nosotros en Suez, en el 2018, ya diseñamos e implantamos las primeras biofactorías. En Granada, en Barcelona y en Chile, en Santiago de Chile. Y bueno, hoy en día, ya sabes, todas las biofactorías del mundo son autosostenibles energéticamente. Es decir, producimos nuestra propia energía a base de sistemas de cogeneración, sistemas fotovoltaicos, solo eso. Todos los vehículos, por supuesto, ya se alimentan de la propia energía que generamos. Ya no compramos gasoil, como hace 10 años que se compraba gasoil. Los residuos ya no van a vertedero. Se valorizan. Se le da una segunda vida. Ya sea para taludes en carreteras, sean para construcción, para agricultura. Y el agua, que es un bien común y tan escaso, pues afortunadamente la reutilizamos. En el mundo se reutiliza el 100% del agua que se depura. ¿Para qué? Riego agrícola, campos de golf, con lo cual la verdad que ha sido una revolución absoluta. Y bueno, ha costado, pero lo hemos conseguido. Evolución. Totalmente. Una evolución. Sí, una evolución donde todo se integra. Totalmente. Economía totalmente circular. Espectacular. Oíme una cosa. Hoy es normal, pero en su momento, seguramente hubo pasos muy concretos resolviendo situaciones de contexto. ¿Tuvieron algún papel las administraciones públicas en todo esto? Sí, por supuesto. Al final, las empresas, nos fuimos dando cuenta, tanto las públicas como las privadas, que la economía circular está directamente vinculada a la competitividad. Con lo cual, las empresas se fueron sumando a esta ola y el papel, como dices tú, de las administraciones públicas, yo creo que en estos 10 años ha sido fundamental. El que se hayan modificado leyes, se haya impulsado. ¿Para qué? Para que todos vayamos en esta misma línea y a día de hoy, gracias a esta innovación con foco en la sostenibilidad social, ambiental y económica, nos haya dado este resultado. Es espectacular. Y seguramente los consumidores han tenido un papel tremendo en todo esto, Amaya. ¿No es cierto? En su voto diario. Hombre, es que ¿te acuerdas, Pedro, cómo éramos hace 11 años? Es que ahora no nos lo podemos creer, pero teníamos una especie de adicción a comprar todo el rato. O sea, esto de la economía lineal, ¿no? Comprábamos cosas para usarlas una vez y luego teníamos todos los trasteros llenos, los armarios llenos, ¿os acordáis? Era súper extraño. Era una especie como de biógenes colectivo. Estábamos ahí todos metidos en acumular y acumular. Pero bueno, también es verdad que tampoco teníamos tanta información sobre cuáles eran los impactos de las cosas que comprábamos. Ahí sí que nos vino muy bien cuando en la etiquetita ya empezó a aparecer todo el impacto del ciclo de vida y ya nos empezamos a dar cuenta de todos los impactos que tenían los productos. Es que antes no lo sabíamos. Yo me acuerdo la primera vez que leí que para hacer una camiseta de algodón hacían falta 2.700 litros de agua, que es lo que bebe una persona en tres años. Es que es una barbaridad. Entonces, claro, con esta información ya cambiábamos un poquito. Y luego estaba todo el tema de la obsolescencia. ¿Os acordáis que los productos no se podían reparar? Es que era todo lineal. Ahora no, claro. Antes te comprabas una lavadora, se te rompía una pieza y es que era mucho más barato comprarte otra lavadora nueva que mandarla a reparar. ¿Os acordáis? Ahora ya, claro, ahí sí que nos vino muy bien todo el tema de las directivas europeas de obsolescencia, el que todos los productos tuvieran que ser modulares y reparables. Claro, eso lo cambió todo. Y también yo creo que influyó cuando las empresas se dieron cuenta de que les salía más barato liberar los diseños de las piezas de reparación para que cualquiera con una empresa ahora 3D lo pudiera hacer en los Fab Labs, en los Repair Cafés. Y ahora, claro, es que no se nos ocurre tirar una lavadora por una pieza, pero de ninguna manera. Claro. Claro. Y lo que estamos viendo es que esto se ha masificado globalmente, ¿no es cierto? Esta tendencia. Digamos, los movimientos de consumidores, ¿cómo se han articulado, apoyado, apoyado? Pues bueno, a través de la información sobre todo, pero también a través del boicot. Yo me acuerdo perfectamente cuando tuvimos aquella movilización social tan fuerte en contra de los marketplaces, porque nos dimos cuenta de que habían empezado a desaparecer todos los puestos de trabajo del comercio tradicional y que tampoco los marketplaces estaban generando puestos de trabajo. Y entonces veíamos que sí, que era más cómodo comprar online, pero que es que, claro, que tenía un coste muy alto, ¿no? Porque al final tampoco, o sea, nos estaban sirviendo nuestros productos robots y drones. ¿Os acordáis? Nos plantamos, hubo movilizaciones y decidimos que no. Y empezó a estar mal visto, empezó a estar mal visto comprar online. Y empezamos a ver que sí, había que dedicarle más tiempo a lo mejor al supermercado cooperativo o a los grupos de consumo, pero es que era mucho más humano, mucho más vital. ¿Te acuerdas? Claro, ahora sí, es parte de nuestra satisfacción del día a día. ¡Qué espectacular! Y cuénteme, los dos, hemos llegado al 2030, ¿qué...? Y se han logrado tantos ODS. ¿Cuáles son sus nuevos sueños? Porque vieron que cuando uno logra algo tan impresionante, ¿no? Después, ¿qué se nos ocurre? Empezamos a soñar un nuevo futuro. ¿Cómo lo ves? Sí, desde nuestro mundo del agua, pues tenemos que apostar por seguir poniendo al ciudadano, como estamos haciendo ahora, al medioambiente, al ecosistema, en el centro de nuestro objetivo y a partir de ahí empezar a crear, a co-crear el conjunto. ¿Y hay otras empresas que se han contagiado de esa lógica de ustedes? Sí, por supuesto, ya no solamente nuestro sector, en todos los sectores, es un movimiento imparable que, repito, hace 10 años parecía extraño y eran algunos, pioneros o visionarios, los que estaban ahí colocados y hoy en día es que es inconcebible otro modelo que no sea así, es que no es sostenible. Espectacular. ¿Y qué ha pasado en ese sentido, digamos, pensar el sueño del 2050, digamos? Bueno, yo creo que vamos a seguir un poco en esta línea, ¿no? Porque es verdad que ahora tenemos mucha más información en la etiqueta, o sea, ha pasado un poco como en los años 70 con el tema de la seguridad, que se empezó a medir la seguridad y a echar del mercado los productos inseguros. Pues con la sostenibilidad ha pasado parecido, se ha empezado a medir la sostenibilidad, tenemos información para elegir, pero en paralelo se están echando del mercado los productos insostenibles, ¿no? Entonces, esto ha contribuido mucho, yo creo que ha sido la base y ahora, claro, nos ha costado muchísimo el tema del precio porque ha habido muchísimas resistencias, pero ya hemos conseguido en 2030 que las externalidades negativas estén metidas dentro del precio, con lo cual, los productos low cost que antes comprábamos porque eran mucho más económicos, al tener que pagar por la reparación de la contaminación o de los derechos laborales son más caros y en paralelo, claro, hay muchos más incentivos para las empresas sostenibles y se ha equilibrado un poquito el mercado. Yo creo que va a seguir por aquí y probablemente uno de los temas que más me interesa es cómo se está reequilibrando también las fuerzas de comunicación de las grandes empresas que antes tenían todo el mensaje y de la sociedad civil y de las pequeñas empresas, que es verdad que parten de un mensaje más coherente, pero poquito a poco se van diseminando y esta coherencia va calando mucho, ¿no? Como nuestros compañeros que ahora tienen en mil ciudades la empresa más querida, este tipo de proyectos han sido muy positivos. Qué genial. Sí, definitivamente estamos hablando de que se ha logrado una transformación masiva de mindset y seguramente la confianza, ¿no es cierto? de poder como consumidores que vos representás, nucleas, de poder conversar con, digamos, tantas personas de las empresas que también individualmente son consumidores, ¿no? Y entonces es donde se construyen las complicidades entre persona a persona, ¿no? En eso seguramente ha habido mucho más mucho progreso, ¿no? La confianza entre consumidor y empresas de todo tipo, ¿no? Claro, porque antes teníamos todos nuestros roles como humanos muy parcelados y sin embargo somos un único ser humano complejo y nos relacionamos y por supuestísimo que como humanos y trabajadores también podemos tomar decisiones y nos gusta ser coherente, la coherencia da satisfacción. Qué espectacular. Vos sabés que pronto me voy a encontrar de vuelta con un amigo que desde hace mucho tiempo nos estamos viendo y vamos a estar compartiendo justamente este elemento clave que ha sido el rol de la confianza, de la cohesión social, de la convergencia de lo que vos estás diciendo como seres humanos que somos de una dirección común porque después de todo somos común, unidad, comunidad, local, global, ¿no? Y tenemos, todos vivimos en el mismo barco, ¿no es cierto? Los ODS que hemos logrado en realidad nos demuestran que teníamos un plan común construido, co-invertido con la energía y la originalidad de cada parte, ¿no? Así que, pero yo creo que ya están llegando este amigo, así que los dejo y los veo para una segunda vuelta, ¿vale? Y que te vaya muy bien, Gustavo. ¡Eh, capo! Amaya. Aprendí que siempre son dos, ¿no? Sí, sí, de acá. De vuelta. De vuelta. Este es el privilegio de la vida, hermano. Día de encuentros y reencuentros. ¿Cómo te fue el día? Ha sido un momento impresionante este día en el Nessie del 2030. No perdiste el mate, no perdiste la bombilla. Es que eso es parte de mi identidad, de mi cuerpo ya, pero estoy dispuesto a regalarlo, así que lo voy a dejar aquí para que sea de todos porque en el símbolo de la regeneración tenemos, bueno, lo voy a tener que poner así. Ahí está, el mate. En el símbolo de la regeneración también viene la reconstrucción de esa unidad que siempre hablamos vos y yo, la regeneración de la confianza, del sentido comunitario. Así que eso ha sido una de las conversaciones, pero también he tenido una excelente conversación sobre colaboración. ¿Cómo fue? Porque cuando te vi te ibas corriendo a hablar con unas amigas. Cuéntame, ¿de qué hablaste? Espectacular. Sabes que las dos son de Holanda, de los Países Bajos, y una de ellas, Ellen, con un rol increíble como intrapreneur de la ciudad de Amsterdam, y cómo desde la ciudad, desde esa habilidad increíble de articular la diversidad pero en unidad con un partner que son, ¿sabes qué? Todos los conocemos, los de Impact Hub. Ah, bueno, hablarías con Tatiana, posiblemente. Exactamente. ¿Vos la conocés, Tatiana? No, claro, hace muchos años. Hace tiempo que no la veo, pero bueno, la comunidad Impact Hub lógicamente están en todo el mundo y les conocemos. Y que tanto bien nos ha hecho, pero lo que más me impresionó es cómo esa coinversión, esa complementación entre Ellen y Tatiana individualmente, el impacto que tuvo como dos personas, el impacto que tuvo en el mundo, ¿no? La cantidad de otros que empezaron a colaborar con sus ciudades, articulando inversores, articulando, digamos, emprendedores. Hicieron un ecosistema al final de colaborativo. Sí. Y, ¿sabes qué? Es simple, se puede hacer. Se puede, se puede, se puede colaborar, se puede complementar. Es simplemente esa apertura que vi en ellas que es increíble. Y además, no solo colaboración a nivel local, porque yo luego me encontré con Jacob, que me contó que había estado también conversando con Ras, ¿te acuerdas de Ras? Y con Tatiana. Y me dio esto, no sé por qué llevaba esto, porque le recordó la colaboración, un engranaje, cómo fuimos engranando, yo creo que el mate con la regeneración, este engranaje con la colaboración. Y él me contó, ¿te recuerdas? Que no solo fueron esos ecosistemas locales, sino que han estado conversando con Tatiana, Ras y él, Jacob, cómo a nivel global hubo un sentimiento de comunidad, de colaborar todas las personas, todas las organizaciones. Me estuvo recordando también que hablaron en esa conversación sobre el rol de Naciones Unidas, no cada una de las agencias trabajando en silos, sino colaborando conjuntamente. Y con estos nuevos indicadores que tenemos hoy, ¿no? Que ya dejamos, ¿te acuerdas? Sí, sí. El PBI, ¿no? Midiendo cosas distintas, midiendo cosas como el dinero simplemente. Sí, eso lo estudiamos ahora en los libros de historia, como lo que hacían antes. Claro. Pero bueno, qué lindo. Pero aparte, me enteré que estuviste conversando sobre... Sí, hablé con más gente. Me encontré, bueno, me encontré de casualidad con Carlos Trías. Carlos Trías, creo que tú le conociste también en su tiempo, que él estaba en el Comité Económico Social Europeo y estuvimos recordando porque él iba al banco. Claro. Acuérdate, en 2019 ibas al banco a ver si te engañaban o le engañabas todo al banco a ver cómo lo hacías. Iba él a revisar su porfolio dónde estaba él invirtiendo su dinero en función de su propósito, de los valores que él tiene, del impacto social que quiere tener, del impacto medioambiental, algo que hoy en 2030 es normal, pero que en 2019 te acuerdas que la banca, bueno, y ya no digo nada, en 2008 cuando la crisis económica y ya en 2019, 2020 empezamos a reaccionar, me estuvo recordando estas conversaciones, pero me tuve que ir rápido porque iba a ver que luego nos encontramos a Rafa, el mendocino. Claro, imagínate de qué hablamos. Sí, de la campaña de la empresa más querida que está por todos lados. Claro. ¿Te das cuenta? Las emociones, todos siempre supimos en la historia que nosotros somos seres emocionales, ¿no? Simplemente que lo tenemos ahí aparte, pues la decisión en última instancia siempre fue emocional. Entonces, el querer es algo muy importante. Después fue la puerta de entrada hacia las buenas prácticas de la sustentabilidad, hacia el triple impacto, pero las emociones definitivamente es lo que mueve a todo el mundo en última instancia. Tengo que decir que tú eras de las primeras personas que yo en aquellas épocas escuchaba hablar de amor, de afecto en el mercado y no como era antes que el afecto, el amor era para tus amigos, tus familiares, ibas al mercado a la empresa a engañar al competidor, a engañar al jefe o a la persona que ha trabajado contigo. Yo me acuerdo que tú me hablabas del afecto en los mercados y hablando con Rafa me acordé de lo importante que eso ha sido en el cambio. ¿Y qué te parece? ¿Te das cuenta que de lo que estamos hablando es vivir sanamente? Vos lo sabés. Si nosotros vivimos integradamente, ponemos la fuerza del cariño en nuestros encuentros y como tenemos el mayor número de encuentros incluso casuales, diarios, son en el mercado, imagínate lo que se ha logrado al incorporar el afecto ahora como algo normal. Sí, entonces con el que te atiende en el bar, con el que el conductor del autobús, el que te atiende en el banco. Con los seres humanos que nos encontramos cada día en cada actividad que desarrollamos. Pero además lo más impresionante de todo esto en cualquiera de estas conversaciones es que estas no han sido ideas idealistas sin el cómo concreto. Todas las conversaciones que estamos compartiendo tienen un cómo de cómo lograrlo. Me gusta que digas eso porque no sé si te has dado cuenta que traigo un objeto. Hoy ha sido un día también simbólico cuando te vi con tu mate. Un símbolo que siempre te ha acompañado la regeneración. Llevada a los mercados, a la economía. Cuando después Jacob me recordó la conversación de la colaboración con el engranaje. Por supuesto, con Rafa, el amor, el afecto en la economía. Pero iba yo pensando ¿qué falta? Y me di cuenta que cada persona que cada persona tenía un propósito. Tenéis un propósito. Y fue cuando alineamos con una brújula común el propósito de cada una de las personas y nos dimos cuenta que tenemos un propósito común que es vivir la vida. Disfrutar con las otras personas. Y cuando nos dimos cuenta de que cada persona es importante, cuando cada persona se preguntó ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo de especial para compartir con las demás personas? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Ese día con esa brújula común, cuando nos dimos cuenta que juntas podíamos cambiar el mundo, pudimos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo, Pedro, que cada persona fuimos, fuisteis la clave del mundo. Con lo cual, tenemos que decirles algo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.